TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El ingeniero Oscar Ramírez, asesor de despacho y supervisor del contrato plan por el departamento de Boyacá, deja listo el proceso de culminación de las obras proyectadas por la anterior administración. Siete de los ocho corredores se terminaron en la administración a malla. Ese es el balance realizado por el saliente asesor. Bastante positivo, realmente de los ocho corredores que se iniciaron para una inversión cercana a los 460 mil millones, se pudieron ejecutar completamente en siete de los ocho corredores, pues estamos a escasos días prácticamente de culminar las obras en esos siete corredores. Podemos decir que en esos corredores se ejecutaron los recursos, pero no cumplimos con el objeto de los contratos. Las metas que se habían propuesto eran demasiado ambiciosas y realmente estamos un poco lejos. Podríamos decir que de lo proyectado se alcanzó a ejecutar un 40% y todavía queda un 60% para lo cual en algunos de los corredores el señor gobernador va a incluirlos dentro del nuevo contrato Paz Bicentenario para lograr darle continuidad a las obras que se vienen ejecutando. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.